... Siguiendo con la programación dada de este gran evento académico, tenemos la participación del doctor Jorge Beltrán Pacheco, con el tema Un Enfoque Integral de Prevención Ante Consecuencias Dañosas. Recibamos después con calurosos aplausos. Muy buenas tardes con todos ustedes, otro zapata. Señores participantes de este evento, ante todo agradecido por la invitación que se me ha hecho extensiva para participar en esta conferencia. Siempre para mí es un agrado estar en la ciudad de Chiclayo. La mayoría de las conferencias que se encuentran colgadas en YouTube de este profesor son de Chiclayo. Y en esta oportunidad no va a ser la excepción, porque creo que esto capaz termine también en el YouTube. Da la casualidad que siempre he estado prácticamente vestido igual en todas las conferencias. Pensarán que me uniformo para las conferencias. Bien, mi tema que voy a compartir en esta oportunidad guarda relación con la responsabilidad civil y específicamente con la teoría de la prevención. Con el propósito simplemente de introducir a lo que voy a decir en esta conferencia, voy a narrar ciertas situaciones, ciertos temas que ustedes o bien ya lo conocen por razones de los estudios jurisprudenciales o bien lo conocen por razón de las noticias televisivas. Hace unos días comentaba con unos estudiantes en una escuela de postgrado respecto del caso tan penoso de un niño que había sido o que sigue siendo violentado por su padre, tiene cuatro añitos, el menor, solamente por el propósito de este padre, si cabe el término decírselo, para vengarse de su madre. Y este niño sale en videos muy penosos en televisión, bueno, audios porque no se le ve al menor dado la protección por interés superior del niño, hablando lisuras, insultando a la madre, pero más que nada repitiendo lo que el padre le está inculcando a decir. Por otro lado, recordamos que existe cada día un accidente nuevo de tránsito en nuestras calles. Hoy, mientras me conducía al aeropuerto, por lo menos habré contabilizado tres accidentes, uno de ellos fatal. En el callado, una persona estaba en su motocicleta y se estrelló contra un trailer. Y estaba ahí la persona fallecida. Siempre convivimos con la muerte. Me acuerdo alguna vez haber ido a la ciudad de Apurímac para efectos de dar una conferencia, era el 23 de diciembre, y yo ya estaba dirigiéndome a la conferencia, y tuvimos que auxiliar con otros pasajeros a una camioneta donde habían siete fallecidos. Todo esto es día a día. Igual que en los casos de responsabilidad civil médica. Por ejemplo, le comentaba a otra clase universitaria, esta anécdota, ¿no? Una persona que había sido intervenido quirúrgicamente, terminó la operación, todo aparentemente bien, y la persona ya está haciendo sus actividades cotidianas y le toca viajar. Por línea aérea. Está pasando hacia la sala de embarque, en estas famosas máquinas que detectan cualquier tipo de metal, la persona saca su correa, saca todo lo que tenía, y lo coloca en las bandejas para poder ingresar. Y comienza a sonar el detector de metales. Estos se miraban y consideraban qué está pasando, porque ya se sacó todo lo que podía sonar. Se especulaba que de repente por allí tenía alguna pieza de metal en el cuerpo de dudosa procedencia. ¿Qué había pasado? Y esto no es una invención, es real. En la intervención quirúrgica, una semana antes de a esta persona practicada, habían dejado una pequeña tijera dentro de su abdomen. Bueno, el señor se enteró, gracias a las máquinas, que detectaron que tenía un metal en el cuerpo. Entonces, viene la primera reflexión de mi conferencia. ¿Para qué sirve la responsabilidad civil? ¿Qué nos han enseñado en las distintas aulas universitarias sobre la responsabilidad civil? Bueno, para ello, debo recordar el concepto que normalmente se nos diserta sobre responsabilidad civil. Incluso algunos lo denominan derecho de daños. A mí me escarapelo, yo me escarapelo sinceramente cuando escucho la palabra derecho de daños. Hago una pequeña nota a pie de página. ¿Por qué me escarapelo cuando escucho sobre derecho de daños? Porque me suena como derecho a dañar o a afectar a otro. Creo que no es el concepto más atinado. Creo, lo que pasa es que la doctrina últimamente se ha enfocado más en la víctima. Entonces, como se ha enfocado en la víctima, considera el tratamiento del daño prioritariamente. Pero de ahí a llegar a hablar de un derecho de daños, entonces deberíamos cambiarle el nombre del derecho penal y ponerle derecho de los delitos. O cambiarle el derecho administrativo del nombre, cuando hablamos de sancionador, a derecho de los ilícitos administrativos. O al derecho laboral, derecho de los despidos. No me parece atinado decirle derecho de daños a la responsabilidad civil. Pero bueno, vuelvo a mi insertación. La responsabilidad civil normalmente es definida a propósito del daño. Como las consecuencias jurídicas de carácter económico que soporta un sujeto denominado responsable por haber ocasionado un daño a otro. Ya sea dentro del contexto de una obligación derivada de un contrato o de cualquier otro negocio jurídico, puede ser unilateral, o ya sea dentro del contexto de la responsabilidad extracontractual. Segunda nota a pie de página de mi disertación. Suele decirse responsabilidad contractual y extracontractual. Número uno, y ya lo he dicho en otras conferencias y también en escritos, en revistas especializadas de derecho. Número uno, el nombre responsabilidad contractual no sé de dónde lo sacan en nuestro país. De la teoría capaz, claro, si hablamos de doctrina europea y si hablamos de doctrina latinoamericana como la doctrina argentina, podríamos hablar de responsabilidad contractual porque ellos así lo denominan legislativamente. Los daños derivados del incumplimiento de las obligaciones que surgen de los contratos. Pero en nuestro país, en el libro de las obligaciones, es denominado inejecución de obligaciones. No responsabilidad contractual, no todas las obligaciones nacen de los contratos. También hay obligaciones que nacen de otros negocios jurídicos de fuente unilateral, como la promesa unilateral. Continuando con la segunda nota a pie de página. No solamente son dos sistemas de responsabilidad civil en ejecución de obligaciones y extracontractual. Son hasta siete sistemas de responsabilidad civil. Precontractual, contractual puro, que trata de los negocios jurídicos nulos. Postcontractual, derivado del saneamiento. Actos unilaterales relacionados con los actos de apoderamiento. Responsabilidad extracontractual y la de inejecución de obligaciones. O sea, son seis y el séptimo es la denominada responsabilidad institucional propia del derecho de familia. Bien, regreso a mi disertación entonces. La responsabilidad civil es considerada como el conjunto de consecuencias jurídicas a las que se someten los sujetos por haber ocasionado daños a otros. Entonces, inmediatamente se pregunta, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de la responsabilidad civil? ¿Para qué sirve la responsabilidad civil? Y la mayoría responde así. La responsabilidad civil busca la función reparadora de los daños. Entiéndase, volver las cosas al estado anterior al daño ocasionado. Nota pie de página número tres. Por favor, si alguien en este momento me puede aseverar que el mundo puede volver a un estado anterior, yo en este instante preciso me regreso a Lima. A menos que pensemos que la película Superman es real, o creamos que Harry Potter existe en el mundo de la cotidianidad, nada puede volver al estado anterior de las cosas. Incluso a mis queridos amigos constitucionalistas, siempre los paro fastidiando, porque muchos de ellos son miembros del Tribunal Constitucional, cuando dicen que el propósito de los procesos constitucionales es volver al estado anterior a la violación o amenaza del derecho constitucional. Pero nada, a ver, si a mí me detienen arbitrariamente y me ponen en una celda, siete días porque se confundieron, porque hay otro Jorge Beltrán, si ustedes ponen en YouTube, ponen Jorge Beltrán, puede salir el cantante de Quebraditas Mexicano, que también se llama Jorge Beltrán, yo no soy ese cantante. Entonces, lo detienen, oiga, yo no soy ese señor, ¿por qué me detienen a mí? No sé, hasta que investiguemos, tú te quedas acá. Y esos seis o siete días sometido a una detención arbitraria, después van a decir, señor, fundado Suárez Corpus, ha vuelto las cosas al estado anterior. Ven, entras siete días acá y me comentas que es el estado anterior, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la responsabilidad civil, volver las cosas al estado anterior con la reparación, otros dicen, resarcimiento de los daños, perseguir, satisfacer íntegramente el interés dañado. Es decir, si yo me veo afectado, entonces voy a pretender un resarcimiento y este tiene que cubrir íntegramente el interés que ha sido afectado. Nota pide página número cuatro. De toda la lectura de jurisprudencia que he hecho a nivel de todos los años como revisor del Consejo Nacional de la Magistratura y como estudioso de la jurisprudencia nacional en diálogo con la jurisprudencia de la secta jurídica, realmente no me convenzo a haber estudiado un solo caso donde haya existido realmente un resarcimiento integral. Muchas veces las víctimas, por ejemplo, de accidentes de tránsito tienen que soportar resarcimientos de mil nuevos soles, dos mil nuevos soles. Y algunos otros, incluso cuando se van al proceso penal y se constituyen en parte civil y reciben las reparaciones civiles que felizmente ya se dieron cuenta que eso no es lo mejor, reciben hasta doscientos soles o trescientos soles. Entonces, ¿qué es restitutio in íntegro, como dice la doctrina? ¿Qué es volver las cosas al estado anterior y cubrir íntegramente? El día de hoy, un alumno me enseña muy alegre, muy alegre, un escrito de demanda que me ha dado al Poder Judicial. Doctor, con sus enseñanzas y con mis investigaciones he hecho un gran escrito de responsabilidad civil. Los daños discriminados, la cuantificación del daño, el escrito perfecto. El juez ha resuelto una excepción, él me dijo, sí, pero mire lo que ha pasado. El juez ha resuelto una excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. ¿Por qué? Porque clasificó mucho los daños. Porque determinó, este daño es esto, este daño es esto, y así no demandan en el Perú. ¿A qué en el Perú se demanda? Todo global. Eso es ambiguo, oscuro. Yo lo miré, doctor, présteme esta resolución que con gusto la voy a comentar en Gacete. Y le voy a dedicar el, ¿no? No sé, qué título lo voy a poner. De repente algo que tenga que ver con ceguera. ¿No? Así. En las tinieblas la luz brilla, como hace, reza el mensaje de la católica. Porque realmente siempre nos hemos peleado, yo soy parte de los capacitadores del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, siempre nos hemos peleado porque las demandas y los escritos y las sentencias determinen con claridad qué daño y qué monto es, qué daño y qué monto es. Y este señor dice todo lo contrario. Por eso estamos así. Vuelvo a la disertación. Entonces, si no sirve la función reparadora, si no ha servido la función resarcitoria, más aún, no solamente no ha servido porque no ha sido comprendida adecuadamente, sino que en la práctica cotidiana no se dan las condiciones para que se lleve a cabo este adecuado resarcimiento, ¿qué esperamos de la responsabilidad civil? Existen otras funciones que en la doctrina se señalan a la responsabilidad civil. Pueden ustedes revisar el libro de Massimo Franzoni, un gran amigo de nuestro país, jurista italiano, el libro El hecho ilícito, para que vean las distintas funciones que en la doctrina se han llevado a cabo. Y ahí se habla, por ejemplo, también de la función de equivalencia. Tiene que haber una correspondencia entre el daño y lo que el sujeto responsable asume. Nota pie de página número 5. 5, ¿no? O estoy en la 6. A ver mi editor de... 6, ¿no? 5. Muy bien. A ver, los que han leído el primer pleno casatorio civil, aquel que se supone que ha sido una gran innovación procesal con las excepciones relativas a las transacciones extrajudiciales. Hablemos de estos señores contaminados con el derrame de mercurio. Y donde han validado las transacciones. ¿Por qué? Porque se le venía la avalancha a la empresa contaminante. Claro, porque como no validaban las transacciones extrajudiciales, porque solamente se consideraba la transacción dentro del proceso, los señores contaminados decían, tú me diste por transacción 5.000 y mi daño mira cómo me está destrozando. Tengo todo el sistema nervioso destrozado. 5.000 soles. Entonces decían, esto no vale. Y el Poder Judicial decía, sí, esto no vale. Y se iban para resarcimientos mucho más altos. Adecuados, entre comillas, a los daños generados. Pero luego de este gran primer pleno casatorio civil que se llevó a cabo en nuestro país, se consideraron las excepciones con transacciones extrajudiciales. Entonces, ¿dónde queda la equivalencia? Esa correspondencia entre el valor del daño que debe asumir el responsable para poder crear conciencia de lo que ha hecho. Porque la función de equivalencia en realidad está muy unida a la función desincentivadora de daños de creación de conciencia. Tú debes saber y darte cuenta qué es lo que has hecho. Porque si tú no te das cuenta de la magnitud del daño que has producido, se están creando estímulos perversos. ¿Qué es un estímulo perverso? Es estimularte, incentivarte a que sigas dañando. Ah, ya, yo estoy con mi carro. Atropella a alguien. Ups, no te muevas. Tengo SOA. Te va a dar una pagada hasta 15 mil. Y como yo no sentí nada porque no tuve que pagar ni un solo centavo, sigo con mi carro. Otro atropellado. Tengo el problema. Ahí está SOA. Entonces, ¿dónde está el estímulo para poder evitar que vuelva a producirse esos daños? Ante este diagnóstico, porque lo que he hecho en esta primera parte de mi disertación es efectuar un diagnóstico, surge la pregunta, entonces, ¿qué hacemos, profesor? Usted que se ha dedicado 21 años a responsabilidad civil, ¿por qué sigue entonces en esa área? Si no hay nada que hacer, está como los hinchas sufridos del Mundial, 38 años y seguimos hinchando por el Perú. Sí, van a ver que llegamos al Mundial. Entonces, el punto es ¿qué hacer? Y allí es donde viene el meollo de esta disertación, la teoría de la prevención. en un país como el nuestro, donde la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito es bastante alta, somos el segundo país, creo, sin temor a equivocarme, con mayor cantidad de muertos, mayor cantidad de muertos por accidentes. Creo que el que no gana es México, claro, México tiene más de 10 veces más nuestra población, por eso no gana. Si no estaríamos, tenemos a la estrella de la película, Orión. Entonces, no podemos seguir tolerando daños. Dos, si las condiciones en la legislación y en el ámbito procesal no son las más atinadas, no obstante, en Lima existen los juzgados de tránsito y seguridad vial a quienes tuve el placer de capacitar en los últimos años. Entonces, la pregunta es ¿cómo nos vamos nosotros a involucrar un poco más en esto? Voy a hacer un sondeo de opinión aprovechando las cámaras para que quede registrado rápidamente una realidad. Por favor, levante la mano aquella persona que no cruza por las calles hasta que el semáforo no cambió en verde para ustedes, no cruza donde no está marcada la pista para el cruce peatonal, no se atraviesa por la mitad de las calles, no baja en cualquier paradero, estoy escribiendo a alguno de ustedes levante la mano por favor. Muchas gracias por su sinceridad. ¿No? La verdad es que tenemos un patrón cultural distinto. No, ¿qué vas a estar esperando que cambie el semáforo? Estamos apurados, vamos, cruza nomás, no hay nada, no hay carro, atropellado. Entonces viene el análisis. ¿Qué es prevenir? La teoría de la prevención, se me va la voz, la teoría de la prevención guarda relación con el estudio de las causas del daño. Hace poco, nota pie de página número 6, hace poco estuve en un avión con mi estimado amigo Fernando de Tracenís Granda y le preguntaba, maestro, siempre cuando hablamos de responsabilidad civil y de daños, daños, hablamos de consecuencias, ¿no? Pero no hablamos de causas. ¿Por qué nos olvidamos de las causas? Pero señores, ese tratamiento olvidadizo de las causas se da en todo tema. Hace unos pocos días estuve acá mismo en Chiclayo para el Congreso de Familia y decía en mi disertación, nos preocupamos por la causal para generar el divorcio, pero no nos preocupamos por qué generó esa causa. Nos preocupamos por la violencia familiar, pero no nos preocupamos por qué razones determinaron ese acto de violencia familiar. en otras palabras, termina el proceso de familia y nadie sabe realmente yo no quiero más accidentes en carretera, no quiero ser uno más porque yo también viajo por carretera, no quiero más muertos en las clínicas a sus hospitales. Tampoco la culpa la tienen los médicos, no seamos tan injustos, que hay médicos que ni siquiera tienen implementos para operar, hay médicos que tienen que traer sus propias cosas de la casa, hay médicos que no pueden dormir tres noches porque tienen que atender de turno a los pacientes que vienen, hay hospitales que ni siquiera tienen camas donde puedan dormir los pacientes y se pelean entre ellos en un eventual desalojo de camas. Es cierto, es cierto. Así que no hay que ser tampoco injustos y todo responsabilizárselo a los médicos porque acá todos, todos somos médicos o no. Cuando tengo una dolencia ¿van al médico? ¿Previéle? ¿Van viendo al médico? ¿Van a la farmacia? Y le preguntan al farmacéutico como si fuese médico tengo este dolor, señor, ¿qué puedo tomar? Y el farmacéutico por su experiencia ya de inventar varios fármacos dice pues tómese esto tres veces al día y después de cada comida. Muchas gracias. Y después un amigo te pregunta aquí y tú le dices lo mismo. Hasta le das descanso médico. Eso no puede ocurrir en nuestro país. No debe ocurrir. Señores, es el momento de crear conciencia. Es el momento de prevenir y por eso esta es la sexta oportunidad en conferencias que digo que ya es momento de hablar de teoría de la prevención. Los penalistas, seguidores de Gunter Jacobs hablan de la prevención. En derecho administrativo se habla de prevención. En Estados Unidos se habla del punishment que está relacionado con la prevención. ¿Por qué en Perú no puede haber prevención civil? ¿Por qué no podemos seguir pensando en que hay que evitar el daño y no estar esperando a que éste se produzca? Si es que así ocurre, todo será mejor. Sinceramente. En estas últimas palabras que voy a decir, yo siempre he agradecido de Chiclario, de la tierra de mi abuelo que en paz descansa, de la ciudad de la amistad. Hoy dije que alegre, me han recibido hasta con banda y con barras y todo. No, es que llevaba el primer equipo de la U el día de hoy conmigo en el avión. No había mejor vuelo que ese. Yo que soy hincha de la U aparte. No, era la barra de la U que yo pensé que me estaban recibiendo. Pero siempre he sido muy bien recibido aquí en Chiclario. Siempre estaré presto para estar con ustedes en todas las ciudades porque acá sé que hay gente que viene de distintas ciudades. Tengo alumnos acá también de Lima que han venido de San Marcos y de otras universidades. Y por favor, ya que hoy día tienen una fiesta en la noche que la cual yo no voy a estar porque yo estaré volando a Lima prevengan. Prevengan. No quiero ver después alumno de la conferencia del Congreso accidentado. No, pues. Entonces, ¿para qué hable de una hora casi sin quedarme casi sin voz? Prevengan. ¿Sí? Y, bueno, hagamos un mejor Perú. Muchas gracias, señores. Cuando no hay preguntas se presume que todos entendieron o no entendieron nada. Cualquier cosa, si son tímidos también me pueden escribir el WhatsApp, ¿ah? No, de verdad, yo no tengo ningún problema de todo. Tienen mi teléfono el WhatsApp. Total. Para que, ya creo que hasta en conferencias están notados ahí mi teléfono. Porque ustedes pongan Jorge Beltrán Pacheco en las conferencias en YouTube y sale. Después de la Tigresa del Oriente estoy yo. 9999 69 que es un año que nunca se puede olvidar porque Perú eliminó a Argentina. 96 que es la inversa de 69 0 ese es mi WhatsApp. Pero si me escriben por favor identifíquense no quiero que sea un marca y pongan una foto ya para que pueda saber con quién estoy hablando no con un gato ni con un perro que a veces veo que están... ¿Quién me quiere preguntar dónde veo? Aquí estoy. Ah, ya. Buenas noches bienvenido y muchas gracias también por la respuesta dada doctor Beltrán quien le habla es alumna de la Universidad del Señor de Cipan de la Ciudad de Chiclayo la Facultad de Derecho. Si bien es cierto este tema para mí es muy importante ya que tengo laborando en un centro de salud y en mano parte de lo que es el rango de derecho. Mi pregunta es la siguiente en la actualidad el rango de salud es como un enigma no solo en nuestra ciudad sino a nivel nacional existen personas de provincia que buscan la capital o sedes primordiales para buscar una clínica ya que en su centro de salud estatal no encuentran la atención dada hay un caso aquí en Chiclayo el cual será en una clínica muy reconocida en la ciudad y por un médico también muy reconocido las cuales no voy a mencionar se trata de una joven de 22 años ella era trabajadora de una botica accede a un consultorio privado en la ciudad por un abultamiento en la parte baja del cuello por desconocimiento propio consulta a un médico de cirugía cabeza y cuello el cual le indica a través de unos exámenes que tenía que realizarse que se trataba de un tumor en la glándula tiroidea el cual era benigno y se podía operar como usted comprenderá este médico tiene que acceder a buscar una clínica que cuente con todos los insumos y los equipos para poder operar a esta joven ubica la clínica y llega a intervenir a la joven de 22 años extrayéndole el tumor en la glándula tiroidea cuando le extrae dentro de la cirugía por cuestiones también al al hola a la vez extrae la glándula hola para tu idea hola ya la cual todos conocemos que pertenece al sistema endocrinológico y hormonal y juega un papel muy importante en el metabolismo del cuerpo esto con el tiempo le provocó varios síntomas en contra de la joven una muchacha con adormecimiento dolores de cabeza ansiedad depresión llevándola a la vez con convulsiones cuando esa joven ingresa por emergencia ya a un centro estatal después de la cirugía porque todo salió muy bien como el ejemplo que usted dio entonces le indican que le extrajeron la glándula para la idea cosa que el médico en su momento no le comunicó pero esta jovencita sí firmó un consentimiento informado ¿correcto? en la clínica mi pregunta es la siguiente esto es un proceso ya penal judicial mi pregunta es la siguiente el médico y el estar médico no pertenecía a esta clínica la cual solamente se contrató por la sala de operaciones y hospitalización puesto que la paciente era solo del médico y captada en un consultorio PRI ahora sí a mi pregunta ¿qué responsabilidad civil tiene que o accede a tener esta clínica? muchas gracias el caso está bastante bien narrado lamentablemente la parte de términos médicos no los entendí mucho pero entiendo la connotación del tema a ver ¿me escucha? ¿me logra escuchar? no lo que pasa es que la señora que me preguntó no me está escuchando pero ¿me logra escuchar? ¿sí? sí ya perfecto voy a responder el ámbito jurídico porque por un momento pensé que pensaba que yo era doctor TV este a ver yo estaba en televisión pero no soy doctor TV miren es muy sencilla la respuesta mi estimada doctora ¿sabe por qué? porque por más que este médico haya alquilado este nosocomio las clínicas siempre dicen no, 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 no contrataron conmigo ¿acaso? así que reclámala él perdón hay que ver las facturas ¿a nombre de quién está? y sale clínica el buen morir ¿no? ¿dónde está el nosocomio? ¿dónde me atendió? ¿qué secretaria en la que atendía las citas? la secretaria de la clínica del buen morir ¿dónde fue donde descansé después de la intervención? en la clínica del buen morir ¿todo era la clínica del buen morir? ah no pero es que el señor alquiló todo eso así que alquiló todo eso usted se está beneficiando económicamente con el desarrollo de esta actividad entonces puede caber dos interpretaciones según los documentos que usted tenga porque usted podría como yo lo creo considerar que acá hay un supuesto de vinculatoriedad contractual esto es lo que algunos conocen como contractualidad indirecta pero también podría ser ya yo contraté con el médico perfecto el médico ese que está contratando conmigo pero pero el que se está beneficiando con el desarrollo de este comportamiento es esta clínica podríamos si queremos ir a términos de responsabilidad extra contractual entrar a la llamada responsabilidad vicaria aquel que se beneficie económicamente con el despliegue del comportamiento que generó el daño por cualesquiera de los dos enfoques cae esta clínica yo estoy considerando más el ámbito de la contratación porque normalmente los documentos que se le entrega a los pacientes son documentos de la clínica y todo hace suponer el principio de primacidad de la realidad no es privativo del derecho laboral es normalmente aplicativo en derecho laboral pero yo lo podría también llevar al derecho civil si todo está dado a la existencia de un contrato por primacidad de la realidad considero que hay un contrato con ustedes y ustedes están utilizando a este médico para que lleve a cabo la actividad así que mi estimada doctora yo creo que hay un involucramiento con esta clínica de todas maneras pero siempre es bueno ver primero los medios demostrativos que usted tiene en la mano que papeles tiene en la mano que podrían conllevar a la responsabilidad de la clínica pero responsabilidad de la clínica hay hay bien así que ya saben soy el doctor de la cámara hay responsabilidad en esa clínica que no quería decir el nombre de la doctora nos atraparemos alguna otra pregunta pero sean más concretos porque mi vuelo me va a dejar no voy a prevenir de verdad no acá adelante creo que hay alguien después del señor de atrás porque me ponen bien al fondo no veo muy buenas noches doctor muy buenas noches al público asistente buenas noches señor agradecer a todos los organizadores que hacen un esfuerzo humano para llevar adelante este congreso bueno doctor la pregunta consiste en estamos hablando de la responsabilidad civil yo quisiera preguntarle desde el ámbito penal la pregunta es si se puede se puede dar la reparación civil al proyecto de vida muchas gracias por la pregunta y que bueno que me lo pregunta respecto del tema penal porque ya lo he dicho acá también en Chiclayo en un congreso que hubo el año pasado si bien es cierto existe la reparación civil como una pretensión accesoria del proceso penal porque es una pretensión penal privada como la restitución de los bienes o el pago de la indemnización derivada me preguntan siempre ¿y eso excluye la posibilidad de un resarcimiento en el ámbito civil? yo respondo siempre no claro el código procesal penal hay que ser sincero dice literalmente que no se puede acudir al proceso civil si uno ya se constituye en parte civil en el proceso penal claro pero ¿saben cuál es la salida que yo siempre le he dado? y ahora en un pleno los penalistas han llegado a la conclusión que sí se puede yo les digo lean ustedes las sentencias ¿qué normalmente dicen sobre la reparación civil? tres líneas y dicen páguense tal valor ¿me hablan de qué daños están cubriendo? no no me dicen nunca qué daños están cubriendo con esa reparación civil por tanto como no hay claridad sobre los daños entiendo que no han cubierto la integridad de daños por tanto aquellos daños que no han sido cubiertos por esta reparación civil validamente yo los podría llevar al proceso civil correspondiente sobre el proyecto de vida me ponen un aprieto porque me va a poner en el centro de dos amigos el maestro Carlos Fernández Cesarego quien es el propulsor de esta teoría del daño al proyecto de vida con muy buenas intenciones porque el maestro siempre es un preocupado por el ser humano y por la persona ante todo y su libertad y él consideró lo siguiente considera porque él todavía sigue diciéndolo considera que cuando hay un daño a un sujeto hay que también entender esas afectaciones a la libertad que éste tiene de decidir qué hacer por su vida pero la crítica que se le ha hecho al daño al proyecto de vida es que muchas veces ha sido mal utilizada en la práctica mejor dicho casi siempre y cada persona que ha sufrido un daño dice proyecto de vida y la pregunta es ¿cuál es tu proyecto de vida? ni siquiera sé pero proyecto de vida en Europa se habla del daño existencial que es diferente por ejemplo si el señor es un gran futbolista y es del equipo contrario él es del otro equipo futbolístico y yo lo busco porque soy hincha del equipo contrario yo lo busco para dañarlo así como pasó con el caso Cabañas con el ánimo de que él no juegue el partido contra mi equipo ahí yo lo estoy haciendo sabiendo quién es él que es un futbolista brillante y quiero perjudicar su carrera de futbolista ese es un daño existencial en el daño al proyecto de vida peruano normalmente se desordenan las cosas ¿por qué? porque yo no sé quién eres cuando yo te accidenté lamentablemente no sabía quién eras así que ¿qué daño podría yo generar a tu vida? no sabía quién eras tú mi estimado Leisa Rion un gran amigo de carpeta de las aulas universitarias en la católica es el que critica la teoría del daño al proyecto de vida pero básicamente la crítica que hace le dice a esto que estoy señalando al desorden o al mal entendimiento que se ha dado la institución porque hay que buscar ante todo determinar la existencia del daño el contenido del daño y el valor del daño son tres contenidos que tienen que ser demostrados en un proceso judicial son siete de la noche yo les rogaré que ahí voy a tener que dejar las preguntas porque mi vuelo sale a las 10 mientras que estoy yendo para preparar el traído del aeropuerto pero ya saben ya tienen mi whatsapp tienen mi número ya me escribieron algunos ¿no? es todo bien me mandan soy del cobrezo soy del cobrezo y yo con todo placer de responderles en el tiempo que tenga evidentemente les voy a responder no se preocupen si es tres de la mañana porque a veces de esa hora respondo pero el que estaba apasionado por el derecho vive el derecho no las 24 horas del día sino todo el tiempo que pueda en la vida y ustedes si estudian derecho apasionense vivan la experiencia del derecho y no solamente repitan textos jurídicos textos normativos porque vivir derecho es estar viviendo pensando en el ser humano pensando en la sociedad y pensando en el país muchas gracias señores